Es el violín de Ercilio y el Poma, Inveportal Cahuasi y el Arba de Domingo Quispe. La Internacional Cusurbe, medallita del Perú. La Internacional Cusurbe, medallita del Perú Chiqui, chiqui, en las mañanitas, en las nochesitas, mi dulce amor, con tu medalita del Perú. La Internacional Cusurbe, medallita del Perú. La Internacional Cusurbe, medallita del Perú. La Internacional Cusurbe La Internacional Cusurbe, medallita del Perú. Una vueltecita y otra vueltecita. La Internacional Cusurbe, medallita del Perú.